Y nosotros seguimos acá en De Mujeres y tenemos un invitado musical que les estaba comentando al principio, el es Big Flow, bienvenido Big Flow, quien nos acompaña el día de hoy para darnos todos estos detallitos sobre este disco que nos trae el día de hoy. Cuéntanos sobre tu carrera y cuándo inició. Bueno, primero que nada, buenos días televidentes, como siempre aquí, tengo bastante tiempo ya, tengo de hecho ocho años en la carrera artística como rapero. Me formé como todo chamo, tiene sus sueños, aspiraciones, escribiendo en hojas, hasta que se dio y bueno, nunca supe que iba a grabar un disco, nunca supe que iba a grabar unos temas y gracias a Dios, por el favor de Dios, ya tengo esta producción en mano. ¿Cómo se dio la oportunidad de realizar este disco? Bueno, conté con la ayuda de hermano Manon, yo creo que ustedes saben quién es. Ese chamo es cantante de Los Altos Mirandinos, que ustedes los conocen. Y él hace, él es productor y también cantante, bueno, produce algunos chamos, le atendió la mano y en un principio a mí me atendió la mano en esa parte de grabación, de producción y bueno, todo lo, contó con la ayuda de él, la fabricación de los discos, la elaboración de la carátula, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy en día... Y ahí pues tiene ese sueño realizado, ¿verdad que sí? ¿Cuántos temas tiene este disco? Este disco cuenta con 13 temas. ¿Tiene 13 temas? Sí. Que habla pues de lo que... Habla, habla de esto un poquito, le canto a la vida, le canto al amor, le canto al pueblo, le canto al rencor, le canto a la rabia, o sea, hay que desahogarse un poquito y tener como en un plato diferentes recetas, ¿me entiendes? Exactamente. Aquí podemos contar con rap de arriba a abajo, con hip hop de arriba a abajo. Como decir on the ground, no, yo pienso que el rap mío es de todo tipo, o sea, puede haber diferentes letras, yo no me considero on the ground, pero un día puedo sonar yo al de abajo, como dices tú, un día puedo sonar arriba cantándola a Dios, o sea, es un mensaje positivo, la temática es muy positiva en mis letras. Ahí está, por ustedes que lo quieran disfrutar, ¿de repente pueden descargar estos temas por alguna red social? Sí, cómo no, para eso está mi Facebook, Big Flow Poeta, yo siempre coloco los links ahí para que descarguen los temas, tengo un tema que saqué hace poco, la fama no subida, y también está en YouTube, bueno, ponen Big Flow y bueno, ahí salen todos los temas, la mayoría de los temas míos que tengo en el disco. Allí para que ustedes puedan disfrutarlo también y esos amantes de este tipo de música, pues, puedan ahí deleitarse con esas letras. Estamos comentando sobre las letras que eran unas críticas de repente constructivas porque era darle sentido pues a la gente de que cambiara diferentes cosas que podemos ver hoy en día en la calle o vivir de repente cosas diferentes y darle como que encaminar todas esas razones. Sí, mira, fíjate lo que pasa, lo que pasa es que la gente discrimina mucho y como a ellos les parece diferente algo que no entienden, entonces lo ven de otra manera y empiezan a criticar mucho a las músicas. Lo que yo quiero con esto es hacer un llamado y decirle a la gente que nosotros somos cantantes, que damos un mensaje a la juventud, o sea, entre nosotros mismos pasan cosas reales o pasan sucesos y esa realidad no puede taparse con un dedo. Claro. No sé si... Si es alguna manera con esas letras de darle como que ese sentido. Háblame de diferentes presentaciones que puedas tener a Sofía, allí guardaditas, que no vas a ir por acá. Muy importante que tocas ese tema, ya que el sábado me presenté en el Esma Solera, en el canteo. Conté con dos temas porque el tiempo era muy corto y cante un tema innovador que no está en el disco y el tema promocional que se titula La Musa me llama. Lo cante ahí, excelente, increíble esa receptividad con el público, esa aceptación y bueno, no me imaginé que iba a tener tanto público, tanto aplauso, no tanto los familiares, porque algunos no se pudieron llegar al evento, pero gracias a Dios. Sino también personas que estuvieron allí. Exacto, lo que se quiere es que se escuche el pueblo, la gente. Ahí está. Cuéntanos un poquito sobre los proyectos que tienes de ahora en adelante. Mira, proyecto, proyecto, espere muy pronto más presentaciones mías, otro disco nuevo podría ser en el futuro, el videoclip del tema titulado La Musa me llama, que es el promocional del disco, como te lo venía diciendo. ¿Qué? Cuento con este videoclip, cuento con la ayuda de Virginia, la ex dueña de esta televisora, una señora que yo le tengo mucho cariño, la quiero mucho, ya que quiere mucho a mi mamá, y bueno, esa señora me va a ayudar con el videoclip, con el apoyo de cámaras y todo eso. ¿Esto lo van a hacer ahora? No, este, bueno, ahorita digamos que no está seguro, seguro, pero ya tengo la idea más o menos de lo que va a ser el libro. De lo que se va a dar, de esta producción. De lo que es este promocional, ¿puedes allí, pues, darme, regalarme un poquitico, allí a capela, de este tema promocional? La Musa me llama, la Musa me llama, la Musa me llama, para poder decirme que se encendió su llama, como naturalidad al nivel de una montaña, son ideas que se crean y te salen espontáneas, la vida no se trata de solo un relajo, piensa con el de arriba más, no con el de abajo, llévala con precaución, porque si eres maduro tomarás tu decisión, aprender a valorar, y no a usar tu don como relación sexual, tienes que estar con don o sin don, con tu caer hasta causa de una enfermedad, si no aprendes a escuchar. Así es, bueno, esa letra, pues, es tuya. Sí, claro. Esa letra es tuya, y, bueno, tiene un mensaje súper importante para la juventud. Permítame aclararte una cosa, lo que pasa es que nosotros los raperos necesitamos escribir todo lo de nosotros, ya que si tú no escribieras tus propias letras, ya no serías tú mismo. Claro. Y, bueno, es muy importante lo que me estás diciendo, porque ese tema toca un factor muy importante, que es la educación sexual. Yo creo que no debería ser ignorado para que los jóvenes tomen precaución, ya que he escuchado casos de chamas, chamitas, que convivían conmigo, y hoy en día, o sea, tienen un hijo y todo, y esa falta de responsabilidad, te podría decir yo, y bueno. Y falta de lo que es la educación como tal. Pero no nos dirigió especialmente a esa temática, sino más que todo a la inspiración que tiene un artista, como lo dice el tema, la musa. La musa me llama. Bueno, allí tenían ustedes estas letras espectaculares con un sentido bien sabroso. ¿Qué otras letras podemos nosotros encontrar en ese disco de otras situaciones que estemos viviendo en este momento en nuestro país? Este, bueno, mira, está también una temática social de la política, un tema muy luchador que se llama Tenemos que luchar, que lleva un mensaje de protesta por las cosas que están sucediendo, que es una restricción de libertad, y a pesar de que muchos intentan expresarse, no pueden decir cosas porque te lo prohíben, te lo censuran, entonces ellos quieren ir más allá y romper esos esquemas. Y también tenemos...